Ella fue a nacer en una fría cama de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como el cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti Rey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo más feliz Rey, solo pienso en ti El nació de pie, le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo más feliz Hey, solo pienso en ti En el comedor se sientan separados a comer Y si se miran bien, les corren mil hormigas Y si se miran bien, les corren mil hormigas Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo más feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín Hey, no puede haber nadie en este mundo más feliz Hey, solo pienso en ti Hey, solo pienso en ti